Bueno, la idea surgió a partir de trabajar con mi compañero en el Servicio de Protección de Derechos. La idea primera era querer hacer algo con los adolescentes, porque nuestro trabajo en el servicio está dedicado a los niños y a los adolescentes en cuanto a la vulneración de derechos, si hubiera, y también en la promoción de los derechos. Entonces, pensando en la promoción y en el trabajo comunitario, habíamos pensado en armar una idea juntos para poder llegar a los jóvenes y proponerles algo. A partir de esa iniciativa o de esa motivación, nos acercaron unas bases de un concurso que largaba el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Ese concurso se llama Concurso Nuestro Lugar. Y bueno, tenía las bases y cómo era el concurso. El marco era que tenían que ser adolescentes entre 14 y 18 años y que escribieran un proyecto en distintas áreas. Podían elegir deporte, podían elegir teatro, audiovisuales, talleres promocionales de alguna temática. Ellos eligieron deporte. Y bueno, a partir de tener estas bases, fuimos a convocar a los chicos, que ahí Claudio te puede contar cómo fue la convocatoria primera, porque después tuvo otro desarrollo que fue convocando a más chicos. Teníamos que sumar más de 10 para una localidad pequeña. En las localidades grandes, en las ciudades grandes, tenían que ser más de 15. Nosotros con más de 10 estábamos para empezar. Bien, así que importante, bueno, cada etapa también requisitos muy importantes, seguramente, para poder avanzar en el proyecto. Sí, la verdad sí, fue importante. Y yo se los tiré como una primera idea al grupo de jóvenes que tengo en el fútbol. Yo entreno a los chicos del club pedregoso, a las inferiores. Y bueno, tengo mucho vínculo con los adolescentes hace años. Entonces, bueno, les planteé esto si les interesaba. Uno planteó, mirá, podríamos hacer, dice, mirá, uno de los problemas que nosotros vemos con los chicos, que las familias de acá no se juntan mucho. Digamos, todos van a hacer actividades deportivas, pero los papás y las mamás por ahí no van. Como que van a las actividades. Y no es como que hay muchas actividades deportivas, pero no van. Y entonces otro pibe dice, y después a la hora de poner el título, dice, ¿y si le ponemos familia al deporte? Y así fue surgiendo, cada uno tiraba alguna cosa. Después, este, esto era un grupo reducido de cuatro o cinco chicos. Cuando ellos plantearon de fútbol, dice, bueno, hagamos fútbol mixto, entre nenes y nenas, de dos categorías infantiles, y para enganchar a los papás, ¿qué podemos hacer? Y hagamos voley. Entonces se surgió eso, hagamos voley, y entonces los papás tenían obligados a jugar al voley después de que terminaban los nenes de jugar al fútbol. Bueno, nos fuimos a la escuela, porque la mayoría de los chicos van a la escuela 734 de acá del hoyo, en el secundario, y empezaron a juntarse en la biblioteca, así que íbamos todas las, una vez a la semana, nosotros nos juntábamos con Caro y con los pibes, y empezaron a sumarse. Al final eran como 18 después. Y bueno, y a la práctica, después, bueno, empezaron a organizar el torneo, y tuvieron que hacer un fisturi, tuvieron que armar, como que muchas cosas tuvieron que aprender, y aparte de aprender, conocer su propia localidad, porque tenían que saber dónde cada barrio, cómo estaba armado, si tenían agua potable, y bueno, las cosas que tiene cada su localidad. Los chicos del proyecto, una vez que ganaron el proyecto, ganaron con un, le bajaron un fondo para, de casi 20.000 pesos para ponerlo en marcha, y bueno, para la localidad del hoyo. Primero, cuando arrancaron con la primera idea, al principio decían, no, pero nosotros qué vamos a ganar, que son muchos proyectos a nivel nacional, en el hoyo, quién nos va a escuchar, con esos miedos. Se superaron, porque cuando se enteraron que habían ganado, no lo podían creer. Nosotros sí confiábamos con Caro, que estaba copado el proyecto como lo habían escrito, y que tenían posibilidad de ganar ese concurso. Y bueno, eran, creo que eran 1.500, 1.500 proyectos. Claro, muchísimos proyectos. A nivel nacional, y 500 fueron premiados. Y uno de esos fue el hoyo. Claro, fueron seleccionados y premiados a la vez. Sí, y uno de esos fue, de los 500, uno del hoyo ganó. Entonces, para el centro, wow, qué bueno, qué importante lo que escribieron los pibes. Que fueron escuchados y que, bueno, lo pusieron en marcha. Entonces, cada vez que vamos a los barrios, los presentamos a ellos y a los pibes, y les decimos, bueno, este es un proyecto que hicieron ellos, que escribieron, con un poco de ideas. Entonces, les explicamos a todos los nenes que están para arrancar a jugar. Y, bueno, que le da motivación también a los más chicos a que, con un poco de ideas y un poco de ganas, poniéndole un sueño, como le pusieron ellos, pueden conseguir lo que quieren. Y, bueno, muy importante el rol de los jóvenes, porque son los que crearon este proyecto y le dieron vida. Contanos cómo surgió, cómo fue el trabajo entre ustedes, ¿no?, y qué edades tienen. Bueno, nosotros somos un grupo de chicos de entre 16 y 18 años. Bueno, al principio, como decía Claudio, costó porque el grupo empezó desde muy pocos chicos. Y, bueno, nos fuimos sumando. Y, sí, costaba porque uno piensa, bueno, ¿no?, lo escribimos. Y, bueno, que pase, que sea lo que sea, pero no teníamos confianza. Pero, bueno, sí, cuesta a veces ponerse de acuerdo, armarse. Pero, no, a medida que fue saliendo bien, nos fuimos poniendo un poco más firmes y salió, bueno, esto. Y el lunes pasado tuvieron una actividad, digamos, dentro de lo que están trabajando y conjunto con el proyecto. ¿Cómo fue esta actividad? Bueno, sí, fue la quinta fecha del torneo. Sí, bueno, las familias se juntaron, se participó bastante, los papás básicamente participaron bastante. Bueno, es la anteúltima fecha, ya la próxima sería para cerrar el torneo. Bueno, sí, hubo mucha participación de los padres que colaboraron siempre desde la primer fecha y que, sí, que siempre estuvieron y estuvo, bueno, una jornada bastante recreativa. Claro, el objetivo de ustedes del proyecto es que las familias se involucren, ¿no?, y puedan esto seguir haciéndolo año a año, más allá de que los jóvenes vayan cambiando. Claro, como dice, bueno, como es el nombre del proyecto, básicamente, que las familias acompañen a los hijos porque mucho no se ve y que estén y que los acompañen y que los ayuden. Y sí, o sea, uno como joven por ahí se siente bien porque a veces no sentís el acompañamiento de las familias en el deporte y me parece que esto está bueno básicamente para que las familias se junten más y sea un rato más en familia.